Me van diciendo que vuelves, que vuelves pronto a creer que me va Que va si yo me siento Que aquí se acaba todo, que ya no vuelve nunca jamás Que suerte la mía de estar tan perdido y volver a perder Que suerte la mía de estar tan perdido y volver a caer Amor, amor sagrado Así me lo habías jurado ante una virgen, ante un altar Dijiste igual que la otra, dijiste muchas cosas, al verme herido también te vas Que suerte la mía de tener que olvidarte queriéndote así Que suerte la mía de estar tan perdido y volver a perder Que suerte la mía de estar tan perdido y volver a perder